Esto no es ni Vitality ni es el fanatic que vimos la semana pasada contra Sekar. Ayver vuelve a estar fuera. Escudos, escudos, escudos en la chat. Ahí está el brand, me gusta. Si ganamos, estamos en el día de mañana en el top 3 de Europa, peleando por llegar a la final. Si perdemos, quinto mapa. Y a tomar por culo, y que sea lo que Dios quiera. Que vuelva Quentin. Me comentan esto. Toma, Quentin, ¿quieres mis cascos? Nos habían pasado. Gente, muchas gracias. Eso es un tuit tuyo. No, no, esto, esto. Abajo. Ah, lo de abajo. Ahora mismo no lo sabemos. Quien quiera, quien quiera. Quien quiera. Toma, Quentin, siéntate. Quentin, que lo de la mufa es broma, hombre. Quentin, ven, tío, que vamos a ganar contigo. Vamos, Quentin. Gente, corazones para Quentin. Corazones… No, no, Quentin, vente. Quentin, vente. Quentin, que me la pela. Que me la pela, Quentin. Ponte. Puente, Quentin. Vamos, Quentin. Vamos, Quentin. Hostia puta. Vamos, hostia, va. Vamos, hostia, va. Quentin, va. Vale, Varus, cuidado, eh. Marcalista, Brandt, casante, vale. Como empiecen a pasar cosas raras, me marcho, eh. Cuidado, Brandt. A mí supone. Cuidado, Varus, Varus, Varus. Quentin, si es algo rollo 7-0 en contra, es verdad que hay para mirarlo, eh. Por eso, por eso, por eso. Va, vamos, señores. Oye, lo de Gragas cambia la serie, eh. Quentin, qué barbaridad. Me voy a parro de tida. Cómo se ha colado el tío en todo esto. Hostia, es el hawa y este, los cojones, me pone malo. Boah. Aparte, me da la sensación que Humanoid es extremadamente... Lo es, lo es, lo es. Es un campeón que le pega mucho, ¿no? También, yo creo. Mago, control, control. Hostia, a mí, la verdad, que el draft de Fnatic me da un middle de pelotas, eh. Mira, mira, mira. Se está diciendo, se está diciendo. El Gragas, va. No creo, ¿no? Es mucho a P ya, ¿no? Vale, vamos a banear Kai'Sa, entiendo, ahora. Eh, bueno, aunque Varus debería ser. Varus es 100% para Noah, ¿no? 100%, yo creo. ¿Tú crees que Varus lo puede jugar en top? Es que, pero teniéndolo en Noah, que es como… Es que los dos top laners se parecen mucho en estilo, ¿sabes? Ya, ya. A ver, no, Oscar… Así de primera se me gusta mucho más el draft de Fnatic, tío. No es tan especialista en Varus como Mirwin. O sea, moralistas también. Ya. Pero yo, sinceramente, no lo descartaría. ¿Qué le parece, Sky, en lo que estamos haciendo? Quiero ver cómo vamos 4 o 5. Creo que en el alquimista confío hasta el final. Me da miedo ese dúo como de Varus B, Wey, lo veo muy confort, es lado azul. Ya. Entiendo que son cosas, gente que te mentes. Hay que decir que nosotros hemos hecho un draft otra vez, eh, cabroncete. Doble flex, bueno, triple flex realmente. Mm. A ver qué hacemos ahora. No que me gustara ver el Etre al medio, la verdad. Creo que va a ser botlane 100%. Pero el Etre al… El Etre al contra Wey, bueno, es parecido, ¿no? Pero da igual, los Etre al medio han sido raros de cojones. Ya, ya. Han sido raros, raros, raros. Así que vamos a ver… No, no saben qué banear, ¿eh? ¿Qué hacemos de 4 o 5? El Darius. Se viene el ZAC. No, no sé si es, ¿no? Mmm… A ver, yo he de decir que contra el ZAC a mí me gustó el Nardi Relevant. Sinceramente, creo que es una buena respuesta. Tampoco te estoy diciendo que sea la mejor respuesta del mundo. Claro, es que con el band del Darius… Claro, y juegas contra doble carry móvil. Te lo han puesto un poco… Pero… Es cierto que… Pero tienen ellos algo preparado. Pero, Quentin, ¿por qué crees que Fanatic ha baneado Darius? No lo sé. Maoka, supongo… Claro, porque es como… Yo quiero jugar ZAC, pero se han picao nosotros, ¿no? Sí, pero es que entonces a nosotros… Mira el draft que nos queda, tío. Tenemos mucho daño mágico, demasiado, ¿no? A mí… Yo, Sky, sé por lo que lo dices y tal. Lo del daño mágico cuando juega luego… Se ha jugado otras veces Frank con AP medio, ¿sabes? No hemos visto… Pero vale, ¿entonces qué ibas a piquear en 5? Hombre, con el chitao, las reglas. Uy, eso me gusta. No me ha gustado nada este ZAC. A mí el draft de ZAC me da miedo de pelotas. No, no, el puto ZAC me da miedo, ¿eh? Mmm… Yo creo que ZAC no nos lo podíamos quedar nosotros. Yo sigo pensando… Porque teníamos demasiado AP, tío. ¿Dónde mandas la karma? ¿Tiene que ser bot en 100%? No, no, no. Pero fuera de que no piquemos ZAC, el draft de Fanatic me da mucho miedo. Vale, vale. O sea, fuera de que… Mira, NAR contra ZAC, lo que decía el buen team. Bueno… A mí me gustó el NAR de irrelevant. Me gustó mucho, la verdad. Mmm… Sí. A ver, sí. Evidentemente tenemos ventaja en la top lane. Vamos a traer al maokai en bot. Tú decías que no te gustaba mucho traer al maokai, de hecho. A mí no me convence mucho, la verdad. Pero es cierto que contra Renata me gusta bastante, porque ninguno de los dos personajes busca hacer card engage y cuando Renata juega contra Rango es muy mala. Ya. Y Ezreal, precisamente, es muy buena. Entiendo también Skain. Lo siento, alguien ha chillado aquí. ¿Qué pasa? No sé. Hostia, qué susto. Se ha oído mucho, sí. Que saca el bonde de Fernando Cardenete. Entiendo también Skain que vamos a jugar alrededor de Shinzao maokai todo el rato, dos contra dos, de buscar cosas en la jungla ¿no? Es que el tema sobre todo es que al Ezreal le dejamos aislado con el Varus, en plan de farmear los dos, tenéis ranjo. Y el tres para tres es muy bueno, en mi opinión, con el Shinzao y el Mokai. No sé cómo de bueno es Wey en early game. En los primeros niveles contra Karma… Tiene Weftier. Evidentemente, Karma debería ganar prío. Pero dos para dos. Ya, ya, ni idea. No sé… No creo que tenga daño base muy alto ¿no, Wey? No se ve mucho que… Yo creo que escala mucho. Bueno, venga, va. En cuanto a sensaciones, sí que es cierto que tal vez es el draft que menos me convence de toda la temporada. Eso sí. ¿Sí? Porque los drafts de Melcet siempre me gustan mucho. Este tal vez lo veo más igual 50-50. Sí que es verdad que luego hayamos visto dentro de lo que son… Lo que son los drafts en el LoL, Mercero. Sí, que luego hay que jugarlo. Efectivamente, sí. Creo que, de hecho, en la segunda partida tenemos un gran draft. Y hemos misplayado muchísimo… Estamos ya casi en el LoL emocional, eh. Falta poco. Venga, va. Nos falta daño. Yo no creo que nos falte daño. Vene, cuidado, que luego el que el dar pega, eh. No, 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 no. Yo creo que una vez se van a costumbrar. Podría faltar daño si arriba tuviéramos un tanque al uso. Eso sí. No nos falta nada de daño. Si hubiésemos sido Zach, sí. Porque… Yo ahí eso sí te lo concluyo. Pero NAR contra Zach tiene muchísima ventaja. Bueno, muchísima ventaja no lo sé, realmente. Porque no he visto tanto NAR contra Zach. Me da la sensación que con la teoría a la mano, NAR debería ser muy buen pick contra Zach. Es verdad que Irrelevant le salió muy bien, pero Irrelevant también estaba en un muy buen momento. A mí me da miedo el Zach. Ya hemos visto… ¿Hacemos…? No, no, no. ¿Nos han visto, no? No se han visto, sí. Y esto… Pues supamos flashear. No, no creo que sea flash, eh. Es entrada de cojones, eso sí. Wow, qué cojones. Esto es poti por la cara. Y… A ver, fuerzas a Renata con la Q nivel 1. No sé si eso va a importar en el matchup. A pillar prio, tal vez. ¿Por qué no tiene la E? Yo, viendo cómo nos estamos poniendo, entiendo que es Kain, sí. Eh, Quentin, ¿cómo ha sido el atreal de Supa? Yo creo que se me ha sido buenísimo. Históricamente, si no es su mejor personaje con la Kaisa, le falta muy poco. Me da la sensación que antes he dicho lo mismo con Kaisa, pero Kaisa trae al Kalista… A mí son los tres picks que vienen a la cabeza con Supa. Sí, son la especialidad de la casa. Mucho más que Jinx… Puede jugar a Felios, puede jugar a Jinx… A ver esto, a ver esto. Con los que ha destacado siempre son esos tres. No va a llegar el azul, pero le invadimos el Gromp. Sabe que está muy tocado de vida. Lo sabe. Lo ha visto. Lo va a guardear primero. Ah, no lo guardeo. A ver… Bien. Ah, porque la B tiene EW. No tiene Q. No tiene Q. No tiene Q. Esto es bueno, eh. Esto es bueno, que se va a llevar… Bueno, y flash de B. No creo que yo ya atraviese a los torres para robarle el rojo ahora, ¿no? No creo. Va a gastar el smite aquí. Ahí está, smite. Smite. Y le quiere pelear ahora… Pero no lo hacen, no. No, Razor se va. Bueno, arriba ya vemos. Evidentemente, este matchup… ¡Qué bien! ¡Pierwin! Es espectacular lo de Mirwin. Muy bien. Es verdad que Zax se va a curar toda la vida. Y el Joya parece que vuelve. Bueno, le ha sacado el flash. Obviamente, Mirwin con ventaja en top. Ese flash es bueno, eh. La típica de flash Q de B, ya te la quitas. Yo creo que… Está bien. Está bien. Aparte de trackearle y saber más o menos cuáles van a ser sus primeros movimientos. Esa es. Ahora ya sabemos todo el passing de Razor. Muy bien, Fresh. Venga, bien. ¡Vamos, bravo! Muy bien, Fresh. Muy buena tarde. ¡Vamos, va! Sinceramente… ¡Vamos, va! Con todo. No sé si Mirwin se ha estudiado lo que hizo irrelevant. Irrelevant lo que hizo en el primer reset fue castigar como ahora el uno para uno. Se compró directamente la espada de… Bueno, la espada de Cortacuras. La de Cortacuras, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y… Flexio ya le va a robar los lobos ahora. Executioners. Eso es, Executor en el cole. Oh, el dive, no creo, ¿no? Tiene flash. Ah, tiene flash. Esto es muy arreglado, eh. No, dive a mí me parece una locura. Sabemos que vino está a 100 %. Eso sí que lo sabemos. Sí, pero dive… Ahora no tiene… Pues no sé yo si es tan mala idea, eh. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver… Bueno, espérate. Sí, espérate, claro. No, va a tener que flashear. Está muerto, ¿no? Está muerto. ¡Eh! No, el Jey está muerto, ¿no? El Jey está muerto. El Jey está muerto, ¿no? Espérate, espérate. ¡Una, una, una! Se da la vuelta… ¡Va por razón! ¡Qué lástima! ¡Mierda! No, esto… ¡Hostia! No, no, no. Está Álvaro, ¿no? Hostia, espérate. No, espérate. Pero tiene flash, ¿no? Ah, no, que no tiene flash. Me cago en la puta. Lo gasto en medio. Claro, qué cojones. Pero… Qué putada. ¡Oh, qué putada! ¡Creo! ¡Qué putada! ¡Ah! Siempre pasa algo, eh. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué lástima en la pasiva! No lo puede matar. No lo puede matar. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, pasiva. Ay, tío, siempre que hacemos un dive, tío, responde Razor, macho. Estaba en la jugada. Mira qué… ¡Ah! Qué lástima, tío. Creo que también es el cómo ha escapado. El Jey ha sido malo, porque te vas para botser, que está Big, lo sabes. Ya. Puedes flashear otra vez a lobos, te los haces. Ya. Y yo pensaba que estaba bien fresco, pero qué cojones, que ha flashear en medio. Ya, que tú dices flashearse hacia arriba. Claro, ya. Sabes que no está bien allí. ¿Puedes flashear hacia arriba? Sí, sí que podía. ¿Sí? Qué putada. Yo ahora se habría que verlo. Ya, pero yo estoy también con Sky. Al final sabías que estaba bien la parte inferior del mapa, 100 %. Puede venir incluso la botlane. Ya. Qué lástima. Bueno, dos por una. Ha salido mal. Primera sangre, evidentemente, para el Yoya, pero… Pero ha salido mal. Qué lástima. Siepe tiene Razor que el buen timing, eh, tío. Milwin se ha flasheado para matar, entiendo. Sí, pero antes, ¿no? Ahora. Sí, sí, sí. No, no, me refiero cuando le ha sacado la pasiva. Sí, 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 sí. Sí. Lástima. La verdad que la jugada de Milwin está muy bien, pero no ha servido para nada al final. O sea, le saca la pasiva, pero Zach está cómodo en la pasiva. Es una putada. Pero bueno, hay que seguir jugando, señores. Va. Calma. Calma, Koundé. Hay que seguir jugando y remando y remando y remando. Es lo que tiene Zach, la pasiva. Sí, el partido igual, ahora está bien. ¿Por qué no he salido por Mittle, Yoya? A ver. O por Mittle, sí, por top. Sí, sí, sí. Ojo, cuidado con esto. Me imagino que Oskar Linn tiene el salto. Le sigue castigando a Milwin. Qué bien la idea. Oskar Linn, que simplemente se va curando y se va curando. Y se la pela todo. Ojo, cuidado con esto. Ojo, cuidado con esto. Ahora lo puede matar. ¡No, espérate, que se cura! Espérate, que se cura, Óskar. Joder. Madre de Dios, lo que se cura el moco de mierda. Hazla sea algo para curarse, diría. Sí, porque tendrá el revitalize, ¿no? Supongo que se cura eso cuando está menos de vida. Pensaba que era la kill gratis para Milwin. Bueno, Flash no tiene teleport. Sí, sí, sí. A ver si podemos echarle, no lo sé. No tiene Flash ni pasiva. Mirwin no ha tenido oro para… Estamos haciendo dragón. Mirwin no tenía oro para el Executioners. Creo que tenía 700, iba al 800. Ya. Una pena. Bueno, es lo que hay. Zack es segura, señores. Ahora, es verdad que ha perdido, por lo menos ha perdido el Flash. No tiene el teleport tampoco, no tiene la pasiva. El Yoya, que va a empezar este dragón. Dragón que nos vamos a llevar. Parece completamente gratis. El Yoya, que había empezado bien la partida, sacando el Flash a Razor, y la primera sangre, pero después… Razor, que ha respondido también con la jugada. Y nos vamos a llevar… Dragón, no está mal, ¿eh? Sí, sí, está bien. No está mal. Razor, que llega tarde. No hemos visto a Razor, ¿no? No. Mucho cuidado aquí, por favor. No lo hemos visto. Tenemos flashes y cositas, ¿vale? Sí, pero no hemos visto a Razor. No tiene seis Razor. Parece que se va. Tenemos la oleada a favor. Vámonos. Vámonos de aquí. Cuidado. Con este Renata Varus queda miedo de pelotas. Cuidado con esto. Cuidado con esto, queda un miedo de pelotas. Y el Yoya se va por los Kevins. Y se va a llevar alguno. Sí, sí. Parece que se va a llevar alguno. Mmm… Sí, porque tiene el frío con la karma. Sí, sí, sí. Y en top. Y tiene mucho frío en top, también. Bueno, los Kevins y el dragón. La verdad que es un gran mise para el Yoya. No está nada mal. Está muy bien. El Yoya, que va a subir al seis dentro de poco, va a tener también el Flash. Tenemos un pelín por detrás. Cuidado, que pueden venir a pelear. Cuidado, que no tiene, en este caso, el meganar, Mirwin. Cuidado con esto. Viene Razor, que es nivel 5. Lo estamos viendo. Es nivel 5. Lo estamos viendo. Cuidado, que puede haber pelea aquí. A ver qué está pasando. Álvaro, Álvaro, cuidado. Álvaro en problemas. Álvaro está jodido. Álvaro está en medio muy jodido. Álvaro… Cuidado con la W, eh. Parece que se va. Hay pelea. Han cazado a Frescowey. Han cazado a Frescowey. Al final alguien tenía que morir y se ha muerto Frescowey. Fresc por Kevins. Sí. Bueno, complicado. Ya, pero aquí castigan también. Se llevan placa. Sí. Le sale relativamente bien, ¿no? Le sale relativamente bien, sí. Supongo que no podía flashearse, ¿no? Frescowey aquí de ninguna manera. Yo creo que no. ¿No? No, yo tampoco lo creo. Yo creo que no. Va. A ver qué tal esta partida. Es verdad que su draft, tío, me da muchísima mala espina. No sé por qué. Quiero ver, eh. A ver cómo estamos en midgame y cuál es nuestro plan de partida y demás. Pero… Buf. Es complicado. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Una kill para Zac por la cara. Una kill para Zac. Pues que estamos 1.500 euros por detrás, ¿eh? Sí. Que es verdad que tenemos el dragón y los Kevins, pero en este punto de la partida, ¿qué quieres que te diga? A ver, fue una kill en Zac que los Kevins. O sea, a mí los Kevins… Cada día me parecen más useless. El yoya que está llena por el carroll superior… No tiene flash. Oscar no tiene flash. El pasiva puede que tampoco, no lo estoy seguro. Tampoco es que tengamos cargado el Gnar. Sí, no tenemos nada. Bueno, pero también te digo que he pegado mucho más en el pequeñito. Mirwin tiene que tener muchísimo, ¿no? ¿Cuánto lleva con esto, Skain? Muchísimo desde el primer back. Skain, ¿a qué crees que estamos jugando ahora mismo con esta setup? Dos objetos, ¿no? Seguramente. Dos objetos, ¿no? Dos objetos de Etreal, midgame… Ya. Mmm… Tenemos, obviamente, condición de victoria de los dragones. Tenemos el primero, dragona Hextech, muy buena. El siguiente va a ser de Ocena, que es bastante bueno con nuestra compo. Tenemos karma, mucho rango. Ya. Entonces, yo creo que jugamos a eso y teamfight, sobre todo, en midgame. Ya. Tienen carries inmóviles, tenemos meganar… Ya. Renata va a ser más useless contra… ¡Joder, la madre que me parió! Joder, la madre que me parió. A ver aquí, a ver aquí. Cuidado con Yun. Llega la mancera torcida. ¡Qué bueno! El poñetazo es bueno, Yun muerto. ¡Eeeeh! Muy bien, muy bien, muy bien. Joder, a Maokai le veo sufrir muchísimo, tío. Bueno, mira, una cosita que tiene nuestra setup. Las cazadas de Maokai. ¿Algo es algo? Arriba, cuidado. El uno contra Aurel. Mirwin ha fallado la Q. Este tradeo no lo veo para nada. Este tradeo no lo veo para nada. De hecho, cuidado con Óscar en el uno contra uno. Vale. No, no. ¿Hay Mirwin? No. Vale, vale. El pobre Mirwin ha dado una aquí. Este tradeo no le sale bien. Es tu tanki, men. Es tu tanki. Mirwin, de todas formas, tiene un déficit de oro importante. Por lo que decíamos Skyni hace un momento… Que no ha vacado. Claro, claro. Por lo menos 40 minions ahí… Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Oye, buena cazada, hay que decirlo. Buena kill para supa de gratis. Aquí también sacando un poco de provecho de Maokai. Es verdad, Ken creo que sin flash y sin ulti lo pasa mal, depende de qué situación es. Vámonos. Aún nos ha muerto. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver, señores. Qué tensión, gente. Esto no sé si lo sabemos, lo de los picos. No creo, de momento. Aún no hemos visto una ulti de Razor, por cierto. Cuidado, eh. Eso es, cuidado. Razor va para top. Lo van a livear… Lo hemos visto, ¿no? Yo creo que sí. Ay, no sé… Joder, no… ¿Tú crees que no? Eh, eh. Estaba dentro, ¿sabes?, del pit de los cracks. Creo que no nos hemos visto. De los cracks. A ver si podemos cargar un poco la esta. Pues… Tenemos todo, eh, pero… El problema es que no ha vaciado y no tiene nada. Ya. Pero va reseteado. No, creo que no lo ha visto. Va reseteado… No lo hemos visto… ¡Ay, qué lástima! Joder, macho. Qué putada. Ah, lo imaginábamos. Qué putada, macho. Qué pena. Qué putada. Bueno, me imagino que se hubiese ido con el flash, pero… Ya. Se para otra vez. Ya está bien esto, por favor. No está sacando nada de ventaja en tope, tío. Pues la kill de Azak la ha venido muy bien, eh. La de Frescowie. A ver si puedo matarle. Pero es que está muy complicado matar a Azak. Ya con flash y con todo… Ya. A ver… Se va. Es que es muy difícil. Se va. O sea, aquí… Aquí Dioya no quiere gankear. Lo que quiere es simplemente que pueda pulsar la wave. Sí, pero yo creo que puede pulsar la wave sin que esté Dioya, ¿no? Yo creo que ha ido a los golems y ha buscado… Ya, pero como no tienen la info de dónde… ¿Sabes lo que te quiero decir? Como ha ido para allá y le faltaban los campamentos… Igual está por aquí. Sería raro que Rafa estuviese en top con el dragón vivo, pero puede pasar. Ya, mira. Puede pasar, puede pasar. Álvaro se mueve. Esta teamfight es clave, señores. Esta teamfight yo creo que sería muy importante para llegar bien al mid-game con Ezreal. Me da miedo, eh. Humanoid tiene ítem, nosotros no… Y Ezreal está en un punto Skain malo, ¿tú crees? Es un poco. Yo creo que bastante pocho, sí. Bastante pochillo, ¿no? Bueno… Si Jun hace esto, no, eh. Si Jun se muere, me das una alegría. Me encanta este momento de Ezreal. Vale. Jun, gracias. Me encanta este momento de Ezreal. Sí. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Uy! Vale, vale. Bueno… Flash limpiar. Flash limpiar. Momento de oro. Bueno, pero has dicho que estaba en un mal momento. Pero si Jun hace esto, es momento de oro. Además, si te fijas, Supa no ha tirado disparos místicos. O sea, si va a ser autos… Momento de oro. Sí, sí, sí. Cuidado… Vemos a Razor. Álvaro tiene la información. Oye, Supa se ha llevado dos kills de gratis. Muy bien. Con R, la verdad. Guau. Cuidado, que viene Humanoito a pelearlo. Cuidado, Kite le porta a la espalda. Hay que matar, por favor. Cuidado, vamos a por Razor, el puñetazo que es muy bueno. Supa viene con todo. Razor con un golpe. Llega a la ulti de Miguel. Vale. Muere a Yuya. Pero… Pero, pero, pero… ¡Humanoi, no muere! ¡Humanoi, no muere! ¡Humanoi! 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 Madre mía. ¡Gracias! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! Y Mirwin no ha venido. ¡Bien! ¡Y Mirwin no ha venido! Óscar tampoco, se movió al medio. Vaya baile. Vaya baile. Que baile… Lo de Álvaro es una locura. Sí, sí, sí. Pero lo de Álvaro es una locura. Qué jugadón. Madre mía, me parió. Qué tensión, tío. Lo que ha costado matar el puto Razor Roto. Repetición, baile de Álvaro, es histórico. El Álvaro lo que has hecho, hijo mío. Razor Multiflaser, importante. Lo ha gastado, eh. Erra es muy por delante. Esto me encanta, eh. Esto me encanta. Mira, te digo… ¿A qué estamos jugando? No sé si opináis lo mismo. Me gustaría ver la repetición que no hayamos colapsado un güey. Con el TPS, tío, era un poco criminal. Ya. Es que yo creo que no teníamos información del ZAK. Creo. Sí, creo que sí, eh. ¿Sí? ¿Mirwin se va a ir a comprar o qué? Mirwin aún no ha comprado, tío. Mirwin es duro, hijo de puta. Sí, sí, el cabrón… ¿Qué cojones está haciendo? Mirwin tiene que hacer la trinidad y la espada… Mirwin está esperando a Blackfair y tú. Literal, eh. Los coñes. Álvaro, level 6, tú. Qué alegría. Me cago la puta, la he costado. Lo que he costado. Es segundo dragón, eh. Joder, va, 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 va. Va, 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 va. Vale, Mirwin va quea, Mirwin va quea. Vale, gente, Mirwin se va a comprar la casada de chocas. Literal. Oye, los dragones son muy importantes. Puede ser una condición de victoria. ¿Sabes por qué? Porque va a ser alma infernal. Miradlo. Hablaba antes con el de Riot, con el que está llegando el tema de los dragones. Ahí está, infernal. Gracias. Bien visto. Vale todo. Bien visto. Ahí va, ahí va. Vamos. Trinidad para Mirwin. Trinidad para Mirwin. Es verdad que no tiene ventaja. Es increíble, tío. Aunque yo entiendo que con la Trinidad ahora está muy cómodo en uno contra uno. Y encima hemos hecho cambios en líneas para los segundos Kevins. Oye, que estamos empate, eh. Si ganamos, estamos dentro. Sí, perdón. Creo que hemos llegado vivo al 14, eh. Con los Kevins y dos dragones. Empate con los dragones. Exacto. Debería ser por delante, sí. Sí. Ahí 200 dólares de diferencia. Y 3-0 para Supa, eh. Supa, balones a Supa. Patrocinado por Jun, eh. Muy grande. Sí, sí. Álvaro no tiene flash, claro. Lo ha gustado antes, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver cómo seguimos… … en esta partida Humanoid en bot. Cuidado, que viene… ¡Oh! ¡Mirwin no es tuya! ¡Qué pena! El Fear, el Fear. No tenía flash, tío. Le empujaba contra la pared. Sí, sí, sí. El Fear, el Fear. Ah… Está muy bien. Humanoid no tiene TP, eh. Estamos por detrás en la partida. Podemos pelear en Geraldo, ¿no? O sea, no es nada. 200-0. Claro, claro. Es lo que dice Quentin. Con dos dragones, está por delante. Efectivamente. El dragón 12-0 y el Hezzec tienen valor, evidentemente. Pulseamos Geraldo. Muy bien, eh. Y ahora hay que cubrir… Que a Mirwin no le di bien, por favor. Es la jugada que van a intentar Fnatic, seguro. Sí. El Geraldo puede ser bueno. Recordemos, Fnatic 1 más daños que hoy 2. Si ganamos, estamos dentro. Cuidado con esto, Mirwin. Si perdemos… Qué putada. Qué putada, Mirwin. Qué putada, Mirwin. Qué putada, Mirwin. Ah, no tiene… ¿Tenía asalto? Tenía asalto. Bueno, ni tan mal. Bien. No creo que lo mate uno para uno, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Lo robará? ¿Robará el qué? Ah, creía que era para robar azul. Perdón, perdón, perdón. Cuestión es mi padre. Eh, ¿este Geraldo me representa? Sí. Es primera torre, ¿no? Me voy a subir un poquito a ver que se cuente. Es primera torre. La primera torre. No, de hecho, no es ni torre. Me cago la puta. Vamos, va. Casi. Torre de medio. Cuidado luego con Renata, que da por culo la W. Sí. Ahora sí que va a ser la torre de medio. Torre de bot primera para Fanatic. Torre de medio para nosotros. La fea de Supa. Cuidado. Supa que no tiene salmoners. Cuidado, aunque limpiar lo va a recuperar. Pero esta torre es súper importante. Independientemente de que la línea de bot se quede más aislada y a Mirwil le viene bien, tenemos prío de medio y con esto deberíamos poder entrar al río antes que ellos. Esta torre es muy clave. Esta torre es muy buena, sí. Y se va para arriba, tiene el teleport. Por cierto… Pues esto va a ser una guerra esta partida. Otra, ¿no? Otra. Esto va a ser… Bueno, no ha habido ninguna como la segunda partida, ¿no? Que ha sido una partida que tú decías minuto 15, 4.000 de oro por detrás. Esta vez llegamos igualados con la ventaja de los dos dragones. Casi empates en el marcador de oro. Supa completamente fedeado y más con un Ezreal que la compañía Karma, que evidentemente va a ser un Ezreal bufado. Y… Y a jugar la partida. Qué importante sería que Supa tuviera Manamune antes del Drake. Sí. A ver, ni de coña. Dos minutos… No, no, no. A ver, con el Doran tienes 180, pero… No, pero si el tema ya no es el dinero, ¿no? Son las cargas, ¿no? Ah, no, no… O sea, tú dices evolucionado, ¿no? Bueno… No, tenerla… Bueno, entonces… Igual no le queda tanto. Es que al final ganas como un 40 de daño, a lo mejor, ¿eh? Con la fusiva ahora. Espera, Karma, tío, pega mucho, ¿eh? Sí, claro que pega. Es que Karma, cuidado, ¿eh? Está muy OP. Es lo que decía Quentin, simplemente tener el ítem. No, evolucionado sería una barbaridad, claro. Cuidado con esto, por favor. Cuidado con esto. Cuidado con esto. El Yoya tiene flash. Esquiva todo el Yoya. Va a tener que flashear. Va a tener que flashear el Yoya. Va a tener que flashear el Yoya. Tiene la ulti. Pero Oscar no es el mejor target. El Yoya va a tener que flashear. Oscar no es el mejor target. Mirwin, que viene en forma de me ganar. Mirwin, que viene en forma de me ganar. Se va a transformar. Cuidado, chicos. Esta pelea no es buena. Way pegándole gratis. Oscar tiene la pasiva disponible. Supa quiere pegar. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Le queremos sacar la pasiva. Qué lástima, loco. Qué lástima esta pelea. Esta pelea en Sevilla era mala. Sí. Cuidado, tío, 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 tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Ay, pero ha tardado… Yo creo que el Yoya podría haber flasheado instantáneo, ¿no? Sí, o la piña, ¿no? Lo que pasa es que ha esquivado todo… O pillar la piña de una y ya está. Ha esquivado todo y ha dicho… Peleamos. Es verdad que no le han dado nada. No le han dado nada, pero… Mira cómo está de vida. A ver… Ay, qué putada. Mira a Mirwin. Ha hecho mucho tiempo aquí. Mirwin, si no le tira las cadenas, se transforma con el meganar. Mirwin no ha hecho… Ha hecho, pero no… Es que no puede entrar. Y que aún no quiere esperar. Oye, os querremos sacar a la pasiva, ¿no? No, porque se ha curado aquí infinito. Qué guapo. Oye, ¿qué ha pasado ahí? Ha sido una interacción rara. Ha sido con la W de Renata. Ha sido rara. Ha sido como la animación de los mocos, pero luego… Uf, Team Fight dura, eh. Una lástima, la verdad. Supa estaba en un punto donde pegaba, pero tampoco estaba encontrando daño. Estaba con… Ah, qué lástima esa pelea, tíos. Qué lástima esa pelea. Ha salido mal. Dragón importantísimo, Skain. Sí, dragón clave. Dragón importantísimo. Este dragón es muy, muy clave. De hecho… Mmm… ¿Nos colamos? Supa al 11. Supa al 11. No sé por qué he dicho este dato. No sé si es importante o no, pero lo he dicho. Y me la ha pelado. Eh… Cuidado, eh. Cuidado con este dragón. Si así le agarra una llave. Es lo que nos permite la torre de medio. Nosotros no tenemos que recoger oleada. Torre de bot para Milwin, ¿no? Sí. Pero aún no tenemos tanto daño en los carries, eh. Hostia. Uf, es que te pega… Y encima… El dragón sí tenemos daño para bajarlo. El dragón da miedo, eh. Es que te pegas a Varus y no apetece pelear, eh. La verdad. Uf. Aquí en el pokeo tenemos la de perder. Es lo que dices, Skain. No tenemos la necesidad de pelearlo, pero es muy bueno… Tenémosme ganar. Tenémosme ganar. Uf, no sé, tío. Me da miedo esta pelea, eh. Yo creo que la idea de Skain es dragón y nos vamos. Mucho daño. Dragón y nos vamos, Skain. Hombre, dragón y nos vamos es clave. Dragón y nos vamos. Flash, 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 Milwin. Me entra por detrás. Dragón y nos vamos. Hostias. Dragón y nos vamos. A ver. ¿Ahora? Vale. Vale. Smite, smite, smite. No, no me jodas. No, la pasiva. No me jodas. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Cuidado aquí. No me jodas, tío. Pero este dragón era clave, tío. Este dragón era clave. No me jodas. Qué mala suerte. Salto de Óscar. El salto es malo. Se va. Hostia puta. ¿Cómo se ha llevado así el dragón, tío? No pintaba mal la teamfight. Mata. No lo puedes matar, eh. ¡Oh! ¡No puedo creer! No puede ser. No puede ser, verdad. No sale todo mal. Pasiva. ¡Qué buena! Cuidado. ¡Chupas! 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 ¡Mierda! Tepe, tepe, tepe. Tepe. Álvaro. Humanoid muere, Humanoid muere. Humanoid muere. Flash. No me jodas. ¡Joder, macho! ¡No me jodas, tío! ¡Tío! Hostia, tío. De verdad, no me jodas, eh. No me jodas, eh. No me jodas, eh. No me jodas, tío. No me jodas, tío. ¿Cómo no nos lo hemos llevado aquí? Aquí había que bustearlo, Sky. Aquí. Sí. Aquí bustearlo, sí, sí. No me jodas. Ha revivido a Óscar. Y ha revivido a Óscar, tío. Creo que Óscar ha revivido… Es muy problemático, eso, eh. Sí. Y la ulti de Mirwin ha sido criminal. Me cago en la puta. Su paro tiene Muramana y ha comprado un montón. Hostia, tío. Me cago en la puta, tío. Joder, ha sido muy… Muy… Muy close, muy close. Todo ha sido muy close, tío. Todo muy close, tío. Joder. Mira esto, tío. Con el… ¡Ay, Dios mío de mi vida! Mira, mira… ¡Ay, ay, 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 ay! Joder, macho. En serio, eh. Claro, aquí da la vuelta… Y se cura con el autoataque del ítem del firmamento. Pero esto… Mira, mira. ¿Qué es esto? Lo jugaba muy bien SuperFresh… Es que Óscar estaba vivo otra vez. Bueno, lo hemos matado, Shutdown. Ay, qué pena. Ahí sí sale el ultimate, ahí sí sale. Ay, Dios mío. Yo pensaba que no tenía. Álvaro no tenía aquí nada. Si Álvaro tiene flash, hace una doble. Mira cómo se han quedado, Dios mío de mi vida. Qué asco, tío. Y justo lo tiene fe al tronco. ¡Ohhh! Joder. Venga, Supa, va. Venga. Venga, Supa, va, que estamos ahí. Va, va, va. Venga, va. Torrecas. Oye, estamos a dos mil de oro, eh. Va, eh. Que se puede, eh. Hay pelea. ¿Estamos? ¿Estamos para pelear? ¿No es tan mal? Mmm… No, igual. Ha embusteado. Lo han reventado. Parecía que no estaba tan mal, pero lo han reventado. La verdad es que sí. Sí. Ya. Pero no. Bueno, han gastado tres ultis, ¿no? Cuatro, de hecho. Cuando sale, tiene TP dentro de lo malo. Uf… Qué putada. Hostia, el dragón ese me ha jodido mucho Skynet, tío. Ese dragón era clave. Porque es el tercero punto de alma infernal. Ya. Top. Y encima que era un dragón que podíamos hacer y, de hecho, lo busteamos y ya está. Y justo resucitaza con la Renata, no sé, ha sido muy enlucky. Joder. Hostia. Vamos a algo. Dos minutos para el siguiente infernal. Qué putada. Pero ahora ya tenemos a Supa donde queríamos. Pero claro, es que mira como Alvarus. Ya. Ya. También te digo, eh. Vaya shutdowns que se ha llevado aquí Fanatic. Son 600 de oro cada kill en sus carries de medio, eh. No lo roba, ¿no? Ah, qué pena. No lo roba. Buf. Qué puta guerreada, tío. Oh… Joder. Uf. Bueno. Bueno. Dos dragóncetes. Hay cositas por ahí. La fedeada… Bueno, el error está bichado. Lo que pasa es que también… No hay cuidado, eh. Ya. Este bicho ya sabemos lo que hace, eh. Y a mí me da mucho miedo Zac. O sea, me da la impresión de que tardamos mucho en bajarlo, loco. Oye, aparte, la ulti de Mirwin ha sido una puta desgracia, eh. Porque ha pegado un buen flash y la ha tirado al aire. No sé si tenía flash. No lo he visto. Pero si tenía flash… Podía haber hecho… Sí, el flash lo tenía porque lo había gastado en el TP. Pero no sé si antes lo tenía o lo había en CD, ¿sabes? Ah, ya. Lo tenía, lo tenía, 100%. Yo he dicho, ¿tiene flash? Sí. Y al final… Hostia. 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 Gastó el limpiar flash, puede ser el Varus. El limpiar ha sido muy bueno porque ha sido el salto de Mirwin y el flash. O sea, el limpiar ha permitido salirse del rango, pero bueno… Ya. Vale. ¿Qué hacemos ahora, Sky? Pues bueno, tenemos a Detralin dos ítems. Sí que es cierto que obviamente ellos yo creo que están muy bien posicionados para pelear ahora mismo. O sea, las clases como son. Ya. Tienen al Zac muy por delante, pueden iniciar desde alto rango. Sí que es cierto que nuestra compa se defiende bastante bien contra eso. Tenemos carries que se mueven muy bien, aquí, cuidado con Razork. y estamos viendo que karma pega muchísimo quiero pensar que con black libernar va a aportar mucho mucho en fights y que sus carries es muy difícil de jugar contra nosotros tanto way como varus quiero pensar eso ya por pensar algo positivo no es que hay si ver las ventanas que tenemos no y obviamente maokai tiene una erre bueno que está bastante pero ya al barrio está el 7 entonces ejecución de fights y queremos a mir win en dos ítems también queda muy poco y este dragón buena pregunta a este dragón que hacemos con él nos han gastado nos van a ganar prio de medio se iban a ir al dragón y creo que lo vamos a regalar es que este dragón no sé si lo puedes pelear no no a ver de maokai un poco rara rtp has forzado el tp cuidado bueno pero bueno tienes torreta de tier 2 de top de de fin rotamos bien bueno ha sacado el tp algo solo tienes dos infernales ellos a ver pero esto no le da el segundo ítem 100% no no el segundo de hecho debería tener bacteriófago y gema vivadora son 850 de oro debería tener algo más bueno infernal vale por segunda torreta tp de óscar algo es algo hay que cubrir ahora la guay de abajo mandaremos a mir win entiendo otra vez no sí y cuchilla negra y está el pico ya te he dicho bien tenía algo más techo a la gema sí sí ahora bien ahora va a pegar bastante bueno pues segundo infernal vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer ahora sale el nashor bueno sale el nashor ya está vivo mejor dicho a confiar en el real karma o sea que no va 3-0-3 claro lo que pasa que el otro también va para 4-1 creo que es muy clave que juguemos alrededor de la prio de nark y nark bien posicionado en fights no podemos jugar una fight front to back necesitamos un ulti de esos mágicos estoy de acuerdo con esto no podemos jugar front to back a mí el 5 para 5 con varus pokeando con kush y tal y guay ya y con el otro que resucita los mocos no sé qué hasta que lo matas tú hay que matar entre veces la guerra del porque yo no sé si la ganamos entre guay y el varus en la vida en la vida en la vida en la vida bueno puedes meter alguna q timidilla de ederal como ahora por ejemplo haces un poquito walk up te vas para atrás alguna q tal pero obviamente porque o también ellos tienen ellos tienen lo que ellos no tienen es presión en site nark ya a priori yo creo que tendría que estar muy muy bien en bot y entonces desde esa presión plantea situaciones en las cuales ellos están incómodos te face check en sus carries estén en malas posiciones puedas iniciar les pero tenemos que jugar con nark cien por cien que se hemos visto vamos a ver qué pasa ahora joder que trole en algo no creo que alguien a un puto fecha y le reventé un por culo histórico los pinpollos eso es verdad o sea bueno que tienes que los pinpollos dan un por culo histórico te da mucha visión también vale estamos jugando fake pressure vamos para base jugamos tempo ahora ellos saben que estamos afuera hacen retake de la zona tercer item real y tercer item real el paga como un camión contra su compo se puede hacer polvo o sea las cosas como super ya su va a estar en una posición muy buena y su campeón es muy bueno esta partida mirwin está viendo a razzork la partida se ha estaleado mucho los dos equipos esperamos a los power spikes porque es que tampoco está viendo ventanas de sabes de cazar a alguien ya está jugando todo el mundo muy defensivo es raro porque ellos sí que quieren jugar el front to back quieren jugar el hard engage y nosotros buscamos presión en tu en tu flanqueos y presión en team fights con el flanqueo nivel 14 super ahora mismo tres ítems este momento de entrar sí que es muy bueno y más con karma al lado sobre todo no queremos una cazada una cazada es su mejor situación ya ya no 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 vale 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 porque el win en bot al 16 y ellos nos inician esto está está viniendo muy bien mil 500 euros por delante la mejor situación para fanatic es que nos inician y nosotros estemos mal posicionados eso es prácticamente y pillen a un maokai bueno cualquiera maokai karma no hay güey una cosa te digo espérate mirwin se está yendo de madre le saca dos levels sí o sea es que el tema es que ahora mismo ellos tienen que mandar al güey porque no tiene teleport entonces claro está el güey ahí que chupando un poquito de experiencia de site pero se está yendo bastante nos viene bien de cara al pokeo porque el güey no nos echa de zona sabes lo que pasa es que ahora cambian cuando tenemos que seguir haciendo esto y que no nos hacen con una rdb un salto de zack ya el tercer infernal les caínes es muy para qué vamos a gustar cuidado cuidado es que aquí nos han forzado poco a poco poco a poco el de maokai vale forzamos el pp está de puta madre forzamos el tp y mirwin sigue tp en sigue forzando ellos quieren iniciar ellos quieren iniciar ellos quieren iniciar eso es bueno a ver le van a seguir con todo su pan problemas no no se muere que lástima no que putada no a ver mirwin mirwin la regla vale me ganar me la regla no 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 pero no podemos seguir peleando no tenemos daño no tenemos daño no tenemos daño no que sí 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 vale yun puede ser humano y mirwin mirwin no tenemos daño ahora ya no ahora ya no ahora ya no saltito y vámonos no no qué lástima no hay daño ya ha sido demasiado demasiado y cuando ha matado a él ya fuera joder pensé que se podía haber salvado supa loco pero no tiene apoyo de nadie que me la salió de la cazada fanáticos ya dios mío de mi vida hemos salvado la cazada porque esto era casi gg hasta el tp esto está bien aquí no tenemos que ver aquí supa se ha calentado supongo el paso delante no hay esa q yo aquí que digo a lo mejor con escudo y eso pero no es que está solo realmente y el último y de renata sea clave se ha matado entre ellos y aquí está en una muy buena posición realmente pero es que aquí yo ya mira cómo está de vida tío está muy fuera es que el flanqueo es muy bueno realmente sé yo creo que aquí ya hice no nos hemos llevado cuidado ver quita replay quita replay joder cómo le gusta la replay a veces tío usted yo creo que la buena tercera infernal lo se han hecho usted yo creo que yo ya podría haber entrado no sé yo creo que sí bueno no tiene el firmamento no se va a curar no se va a curar no lo sé mira el daño que ha hecho la carga de locura 5.000 tercer infernal pica ya justo decías que no querían cazadas ya venía en el peor momento tercer infernal pica de gente ya ha sido la putada de perder el anterior tío ha sido la putada de perder el anterior no vale 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 bien pues cómo cambia la partida esto es esto está siendo épico vale 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 ahí sí nos llegamos a si esto llega a ser un alma esto no lo deberíamos haber robado la vida ya 2mallor minuto 31 2 en el marcador ¿A dónde estamos yendo? A por Humanoid. ¿A por Humanoid que no tiene flash? No, sí que tiene. ¿Ya no tiene? No mucho cuidado aquí, por favor. Esto no me gusta un pelo ahora, eh. Esto no me gusta un pelo ahora. ¡Qué buena! Poyetaza de Madokai para parar el engage. Vale, vale. Cuidado que es que esto es varón, eh. Hay que irse, 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 hay que irse. Cuidado con su pa… ¿Qué es esto? ¿A dónde va Óscar? A otro lado. Óscar está muerto. ¿Le van a saldar? Y no tiene nada, no tiene nada. Vale, está muerto, está muerto, está muerto. ¡No, no, 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 no! ¡Jodas, tío! Bueno, tampoco lo vamos a hacer en eso, ¿no? No, pero ya. Ya, 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 ya. Mmm… Flash de Humanoid, Sky. Flash de Humanoid importante, sí. Nos hemos metido hasta la puta cocina. Todos los flashes de los carries significan que Milwin puede estar más gratis en TeamFights. Joder, macho. Qué mala suerte, tío. Supa, por cierto, recupera Samones ahora, eh. Qué importante… Necesitábamos el 16 en Fresh. Sí. Y el Supa antejo. Karma está muy OP. Tío, Frescowey hace más de lo que parece, eh. Karma es espectacular, eh, tío. Y en el nivel 16, todo el rato tienes la ulti. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Ya. Le falta un poquito. Claro, aquí la diferencia de experiencia es porque, si tú te fijas, invierte en el zag con… Con la Karma. Sí, sí, sí. En cómo han manejado los teleport inside. El robo ha sido una jodida locura, tío. No, no, es lo que nos ha vuelto a la partida. ¿Cuánto le queda a Frescowey para el 16? Pues no debe ser. El güey ahí se que ha cerrado con él, eh. Es una locura. Lo bueno es que ahora no tiene Flash. Sé que es cierto que sí tiene mucho rango el campeón. Ya, y daño, loco. Pero… Tiene un daño… Son cuatro ítems, eh. Ay… Mmm… Joder, tío, me cago en la puta. A ver si nos enfocan a Karma, tío. Ya, el 16 es clave para ti, Skyne, ¿sí? Sí, o sea, el campeón mejora mucho. Ya. Sé que es cierto que… Tampoco va a evitar un hard engage una B, sigue siendo lo mismo, pero el campeón en teamfights es mucho más eficiente. Bueno, nos ponen la ulti aquí. Supa ya pica, eh. Supa también, cuidado, eh. Nivel 16 también es importante en Ezreal. Supa cuatro ítems, Flor Dominic. Ahora mismo derrite Supa, eh. Sí. ¿Lo consiguen ahora los dos? No. Pero no es que dan mucho, ¿no? No lo sé, es que solo nos enfocan a Way. Ya, ya, ya. Solo nos enfocan a Way. Uf. Y siempre estamos jugando lo mismo, eh. NAR, presión into mid. NAR, into mid. Midwin, que debería estar cerca del 18, por cierto. Este sí que debería estar cerca del 18. Y Midwin recupera el flash y Way no lo tendrá, ¿vale? O sea, que tiene que respetar mucho, mucho, mucho a Humanoid. Vale, 16, Supa y ahora Fresh. Si no, subidas en el canon por casualidad. Vale, vale, vale. Bien. 16. Vale, limpiamos visión, Alvarito, por favor, Pinkwarts. Todo el puto… Supa… Todo lleno de pimpollos, tío. Supa tiene Saboners, por cierto. Todo lleno de pimpollos, tío. Supa… Midwin, 18 y tiene flash. Lo recupera. No hay un 18, va. ¿Eh? ¿Qué has hecho? No, que hay un ping war ahí, pero ahí va. Cuidado con el engage, por favor, Javi. Ahí está. Buenos días. Dios mío, Javi, lo que has hecho. Hostias. Le tienen que seguir, no hay nadie. Dios mío. Bueno, pues… Problemas. No… Uf. No lo han visto, creo, ¿eh? Sí, sí. Empieza en el Nashor. Bueno, el Joya puede entrar, ¿no? TP a Zac. Le va a cortar el TP. Le va a cortar el TP. Ahí está. Le ha cortado el TP, eh. No hay Zac. No hay Zac. No hay Zac. Va a sacar… Cuidado. Cuidado. Supa se va. Podemos pelear. Supa se va. Jun está muerto, eh. Razo reventado. Razo reventado. TP de Midwin. Pero le va a cortar, ¿no? Se lo va a cortar. Ahí está, Zac. Se lo ha cortado. Cuidado, Zac. Cuidado Zac se muere. Pero tiene pasiva, ¿no? No, no, no. Pasiva no tiene, pasiva no tiene. Malto, malto, malto. Tal vez esto es torreta de tier 2, eso sí. Joder, qué tensión. Qué puta tensión, loco. 50 segundos, hay que resetear. Va, va, va. Vale, pues en este Drake… Flash de Óscar, Flash de Renata, Flash de Razor. En este Drake está la partida, chavales. No es coña, eh. En este Drake está la partida. Es lo malo, él no tiene nada. Frescovi tiene todo y tiene nivel 16. Sus carries sí que tienen. Sí. Y lo que no tiene de Flash son sus… Su resto de campeones. Una cazadita aquí. Razor no tiene Flash tampoco, importante. No, cuidado el salto de Óscar. No está NAR, no tenemos a NAR. Por favor, Visión. No, 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 cuidado, cuidado. Vale. Un cuestión buena. Buaya cebollazo. Cuidado, eh. Cuidado que no está NAR. ¿Y qué faltaba por ahí, Sky? No sé qué faltaba. El NAR está aquí. Tenemos mega NAR. La wave de medio es importante. A ver cómo lo jugamos. Tenemos R de Maokai. Queremos pokear aquí. No, no tenemos R de Maokai, creo. No. Creo que no. Buen pokeo, Oscar. Buen pokeo, buen pokeo. Buen pokeo. Buen pokeo. Si nos lo llevamos, es muy bueno, eh. Buen pokeo. Es clave. El dragón es clave, gente. Razor no tiene Flash. Ahí va a ganar. Tenemos R de Maokai, eh, también. Que no hagan el tiempo para… Tenemos R de Maokai. Asegurémoslo, por favor. 3K. Me cago en mi puta madre, tío. A ver… No, se muere Suba. No me jodas. ¿Podemos pelear? No. ¿Sí? Razor muere, Razor muere, Razor muere. Oscar. Escudo. Mirwin muere también, creo. ¿Cómo se cura, tío? Joder. Tío… Vale, no hay Nashor… Lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Sí, tiene misión, tiene misión, tiene misión. Lo van a matar. Hostia. Tío, esto era media partida, tío. Ya. No me jodas, y encima han matado a Supa. Ahora sigue Nashor esto. ¿No? ¿Por qué es Nashor? No, 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 nada, nada, nada. No es Nashor, pero es… El alma infernal, tío. El alma infernal, pero bueno. Ahora es… Tres infernales. No me jodas, tío. ¿Por qué no hemos cubierto con la ulti del Maokar ahora? La ultima que ha llegado tardísimo, ¿no? No, pero es que encima el engage es buenísimo. Y encima a Supa lo vuelan. Es que encima mira el engage. Lo vuelan a Supa, loco. Es que si Supa no se muere, la pelea… Oscar, totalmente. Sí, vean cómo están todos. No me jodas, tío. Y encima revive Razor. O sea… ¡Oh! Y aquí a Fresh. Y aquí a Fresh. No tiene escudo. Lástima. Iba a pillar una papaya. Ahora se hacen el Nashor, ¿no? No sé si… Espérate, a ver. Llegamos. No sé si… La replay es eterna. Venga, ya, por favor. ¿Tiene flash? No, no tiene flash. ¡Va! ¡Va! A ver. El Yaya devuelve esa da. Llegamos tarde. ¡Va! ¡Va! No. Pero Oscar se muere. No sé, si se muere. Es inmortal. Sí, pero se la pela. Se muere, pero se la pela. Si llegamos a tener alma infernal, tío… Joder, tío. Si llegamos a tener alma infernal… Me cago en la puta, tío. A ver, era game. Yo creo que era game. Sí, claro. Sí. O era 80% game, ¿sabes? Me cago en la puta, tío. Pues ahora ¿qué hacemos, tío? Pues ahora… Lo que nos queda yo creo que es plantear buenas fights. Y ya está. Es que es literalmente lo único. No tenemos realmente… La condición es plantear bien las fights. Flancos. Alguna mega jugada de Mirwin con el meganar. Supa quiteando muy bien con la karma. También con el Etreal. R's de maokai buenas. Este dragon me ha jodido mucho perderlo. Creo que su compo ahora es como más fácil de ejecutar, ¿sabes? Ya. Es más sencilla… Lo muy bueno que pasa con esto… Cuidado aquí. Uf, lo ha visto. Hostia, qué inteligente, tío. A ver, supa al 18. Va a hacer daño, ¿sabes? No, no. Si pega, pega. Te vas grande una busteada, loco. ¿Qué te haces con ese pico ahora? Ay, tío. Me cago en la puta, tío. Ya. Me cago en la puta, tío. No sabemos ni qué decir, gente. Es que esto ahora sí que ya es… A ver, es una situación jodida por el hecho de que tienen tres infernales, ¿sabes? Sí, ya. Es mucho daño a PGA. Y que el wey no veas tú cómo va. Sí, sí. Es que va full. Mira con mil es lo que tiene, hijo de puta. Saca cuatro mil de euros. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Hostias. Hostias. Bueno, la hemos jugado ahí con el… Limpiamos la wave. Sí, estamos intentando adelantar para limpiar la wave, pero cuidado, eh. Cuidado que da miedo, eh. Cuidado que no hay mega. Cuidado que no hay salto de supa. Supa tiene salgo. Es que sin Mirwin, sin el mega… Hay que limpiar la wave como sea con fresco, wey. Nada, la limpiamos bien, eh. Venga, vale, limpiamos. Y con esto en el Nashor hay que pulir medio, queda muy minimizado. Y en torreta de tier dos, ¿no? ¡Sí se puede! 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 Vale, vale. Cuidado, Mirwin me ganar. Tiene el flat disponible, Mirwin. No hay que entrar ahora. Cuidado, por favor, aguantemos. El daño que tiene wey es absolutamente absurdo. 46 segundos. Estamos cubriendo muy bien el Nashor, eh. Sí, es una locura. Muy bien. Sale el alma infernal. En un minuto, sí. Vale. Mucho daño de superredención. Cuidado aquí, que no le pillen. Esta hay que regalarla, yo creo. Bueno, es un tier dos, ya está. Tenemos todos flash menos Álvaro, por cierto. Si quieren estar a tiempo para el alma, van a tener que resetear muy pronto, eh. O van al dragón sin resetear. Mmm… A ver, tienen Nashor. Van a baquear muy rápido. Van a baquear, pues vamos al alma. Nos ha acabado el Nashor. 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 50-50, señores. Todo el mundo tiene flash menos Álvaro. Álvaro también lo tiene. Bueno, pues pelea a pecho descubierto. Y no tenemos que ganar. Básicamente. Uf. Básicamente. Cuidado, 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 cuidado. 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 Río de medio. Es que tiene tres infernales ya. Razor no tiene la Q. Bah. Hostias. Hostias. Vale, pero no queda wave casi. Está bien. Pero Supa está muy low, sí. Supa está muy low. Sí, hemos pelado la wave de medio, pero… No hay papayas, ¿no? Pero no hay papayas. Cuidado con este guard, hay que quitarlo. Lo sabemos que está ahí. Supa está muy tocado, eh. Espera que se va curando y tal, pero… Milwin quiere cargar el meganar. A ver… Está ganándome ganar con el robo. Milwin lo carga, más o menos. Milwin lo carga, más o menos. Hostias. Cuidado con esto… Nada. Aquí ya está. Guau, lo han rebetado. Nos vamos a la quinta, señores. Nos vamos a la quinta, señores. A no ser que él yo ya lo robe. ¿Tiene flash? ¿Tiene flash? ¿Tiene flash? No, no. No, no. No, no. Vamos a la quinta. GG. Bah. Madre de Dios. Madre de Dios. Ah, si lo robaban, tampoco sería de nada, creo. Creo que perdíamos igual. Uy… ¿Qué ha pasado con Supa, tío? Ya… Lo han pillado. Pero… ¿Con la Q flash de Razor? Sí. Sí. Sí, sí. Claro. Bueno, quinta partida. Oh, my God. Joder, de la puta me parió. Igualmente, esta partida para nosotros era muy jodida. Era muy difícil, eh. No, no. O sea, es que matar a esa fraude era una locura, eh. Desde el principio era muy jodida. Sí. Era muy difícil. SH Dean Góer. Go. 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 ¡Gracias!